¡Hola Blinks! Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy por fin tenemos otro unboxing de Jisoo y esta vez tenemos el Air Kit, Kit o como le llamen, Kino también creo que tiene de nombre, y su beneficio de preorden. En el video anterior también les abrí las versiones Black y Red. ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh, por Dios! ¿Qué es esto? ¿Cuánta perfección? Así que si no lo han visto, vayan corriendo porque estaba demasiado hermoso todo. Y si ya lo vieron, pues ya saben de qué estoy hablando. Vale, ahora sí. Viene así en una bolsita. Ahorita voy a abrirla y vuelvo. Listo, ya tenemos por aquí el kit sin su bolsita para ya no hacer bulla. Lo único que me está causando una mala sensación es que aquí abajo está como que medio desgastado. No sé si logran ver. Ah, por aquí. Por aquí un poquito. Esto se debe a que el material de este Air Kit no es como los otros que hemos visto. Este es un material plastificado y se pueden dar cuenta porque rebota la luz. Entonces, tal vez por eso es que se ha rayado un poco, pero bueno. Ojalá que por dentro esté todo bonito. Se abre así. ¡Wow! ¡Oh! ¡No! Hagan como que no pasó nada, ¿ok? ¡Wow! Tenemos aquí la photocard firmada por Jisoo así de color rojo. ¡Oh! Y empezamos con el contenido del kit. Bueno, pues... ¿Qué? ¿Son un montón de fotos o me parece...? ¡Oh! Miren todo esto de fotos. Son como postcards y así. ¡Wow! Ok, hasta aquí es. Hasta aquí porque este es el manual. ¡Wow! Vale, vamos a separar. Estas son todas las fotos. Son todas estas. Tenemos aquí el mensaje de agradecimiento que es muy similar al que está en los otros álbumes, solo que en el álbum es más largo y pues aquí es cuadradito, así como el tamaño del kit. Tenemos aquí los créditos de todos los que estuvieron involucrados en tanto lo visual como lo musical y demás de este álbum. Y aquí están las canciones con sus créditos también y sus letras. Tenemos Flower y All Eyes on Me. Ahora tenemos también todas estas postcards de Jisoo. ¡Oh! Y algunas de estas cositas de hecho son... Ok, 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 ok. Vamos a separarlo. Esto es aparte. Vale, vamos poco a poco, ¿ok? Tenemos esta foto. ¡Wow! ¡Qué hermoso vestido! Vean, por atrás es así. ¡Uh! ¡Qué bonito material! Todo está plastificado. Luego tenemos... ¡Miren su sonrisa! ¡Qué hermosa! Bueno, la cámara no quiere enfocar, pero intenté. Todos tienen el mismo diseño por atrás. Por adelante obviamente cambian las fotos. Tenemos esta otra foto. ¡Uh! Aquí empieza el otro photoshoot con este outfit así súper majestuoso, elegante. De Dios a Jisoo. ¡Wow! Me encantan. Me encantan estas fotos. ¡Uh! Este outfit también les decía en el otro unboxing que me encanta. Este es uno de mis outfits favoritos de Jisoo también. Bueno, de hecho todos. Todos me gustan bastante. Esta es la versión dark de Jisoo. ¡Wow! Este ya empieza a ser diferente por atrás. ¡Uh! ¡Oh! Es que esta es la versión así oscura. Como que la versión black. ¡Oh! Y acá viene así en rojito atrás. Dice Jisoo. ¡Uh! Y este también viene así diferente. Es una flor y dice Jisoo. ¡Oh! Todos estos tienen diseños diferentes. ¡Qué hermoso! Esta es la foto. ¡Uh! ¡Qué bonita foto! Así es por atrás. Este es el mismo diseño de antes. Luego tenemos esta de aquí. ¡Uh! Esta es como que la versión black. Por eso está así negro atrás. Ok. Este es más del mismo photoshoot. ¡Qué bonita que es! ¡Uh! Este de aquí. Es el photoshoot que me destruye. Qué pena que no les pueda mostrar así súper cerca. Pero aunque sea les quiero mostrar así para que sepan más o menos de qué outfit es y a qué foto me refiero. ¡Ah! ¡Me morí! ¡Wow! ¡Ah! Creo que no les mostré las anteriores que tienen fondo así. Y luego tenemos estas así con el fondo tradicional coreano. Tenemos esta aquí. ¡Wow! Diosa Jisoo. Diosa coreana. 100% coreana. Amé. Vale. Y todas estas son las postcards. Y como les decía, lo bonito es que atrás también tiene diferentes estilos. Entonces, con eso como que uno se puede guiar de más o menos qué es lo que está representando cada uno de estos photoshoots. Entonces, me encantó eso también. Me encantó ese concepto. Aparte de estas fotos, tenemos estas de aquí, que son como un calendario. Entonces, tenemos esta que es para enero. Tenemos esta que es para febrero. Luego tenemos esta para marzo. Abril. Mayo. Junio. Julio. Agosto. Septiembre. Octubre. Noviembre. El mes de mi cumpleaños. Apunten. Y diciembre. ¡Wow! Entonces, ustedes se preguntarán, ¿pero de qué me sirve un calendario que solamente tenga así como una foto? Y luego, ¿dónde la guardo? ¿Qué hago con eso? Pues, para eso sirve lo que nos ha faltado sacar de aquí del kit. Que es, bueno, no el manual. El manual sirve para entender cómo funciona. Igual ahorita les explico cómo es eso. Pero tenemos esto de aquí, que dice Jisoo. Es como un parante de maderita. Y atrás dice Mi. Entonces, aquí ponen sus fotitos. Y la ponen así. Entonces, digamos que estamos en el mes de diciembre. Entonces, por adelante ven una foto. Y por atrás ven el mes de diciembre. Entonces, lo ven así. Y luego lo van pasando, ¿no? Cuando ya pasó el mes y demás. Entonces, me parece una forma súper inteligente de poder mostrar a todas las fotitos que tenemos de Jisoo. Y a la vez que sea algo útil. Y encima digo que va a durar porque es así de maderita. No es solamente de plástico o de cartón. Entonces, me gustó. Me gustó mucho, la verdad. Así que vamos a dejarlo por aquí, por ahora. Ah, qué bonito. Miren, imagínense. Lo voy a poner por allá atrás. Y se va a ver hermoso. Bueno, ya vimos todas estas fotos. Ya vimos las fotos del calendario. Y se supone que aquí adentro viene el kit, pero no veo nada. ¿Me estafaron? Ok. Ya, ok. Lo abren así. Y ahí está el kit. Qué bonito. Me encanta esto porque es como que una forma compacta de llevar sus álbumes. No sé si es que venían diseños diferentes, pero bueno, a mí me ha tocado este. Cuéntenme ustedes si es que han visto otros unboxings o si es que han comprado el kit y les ha venido una fotito diferente a esta. Pero está hermoso. Ahora, ¿cómo se usa esto? Oigan ustedes, lo conecto, lo pongo encima de mi radio, lo pongo en mi laptop. ¿Cómo es? Así, en sencillos pasos. Primero, van a ir a su celular y se van a descargar la aplicación que se llama Kit Album, algo así. Ese icono es del kit. La aplicación se llama Kit Player, ok. Ese es el iconito. Yo ya lo tengo descargado, así que va a ser más sencillo. Pero apenas ingreso a la aplicación, me sale un mensaje allí que dice, esperando conexión. Entonces, acá dice, por favor, cliquear en el botón del kit, aquí cerquita donde está el espacio de micrófono. Entonces, este kit tiene aquí un botoncito. No sé si lo ven como aquí un poquito levantado. Ese es un botoncito. Entonces, para que se pueda conectar, ustedes recuerden haber activado su conexión Bluetooth en su celular. Y ahora sí, nos vamos acá a presionarlo. Y ya está conectando. Y me sale un mensaje aquí. Jisoo, primer single album, mi kit album. Y entonces me preguntan si es que quiero descargar el kit en este dispositivo. Y que una vez que yo acepte la descarga, le voy a poner ok. Pero que una vez que yo acepte la descarga en este dispositivo, se va a borrar de cualquier dispositivo anterior donde haya hecho la descarga. Entonces, si ustedes compran este álbum con un amigo o se lo prestan a alguien y a este amigo, luego va y lo quiere descargar en su celular. Se les va a borrar del celular de ustedes, así que tengan cuidado, no estén prestando su kit. Y ya está. Qué bonito. Uy, incluso acá hay una forma de quitar la voz para que ustedes puedan hacer karaoke. Y también les ponen aquí las letras. Vean, entonces con eso pueden hacer su karaoke. Dice ABC, Dora Me. Entonces, obviamente les viene tanto Flower como All Eyes On Me, como los instrumentales de ambas canciones. Entonces, vienen esos cuatro tracks. Y también les vienen las fotos así en digital. Entonces, ustedes luego pueden ver como si tuvieran un photobook digital. Aparte de todas las fotitos que les han venido aquí ya como photocards. Entonces, es literalmente como tener el álbum así en digital. Y también les viene un poco de información del álbum aquí. Entonces, creo que es bastante completo. A mí me gusta bastante el kit porque, como les decía, es una versión portátil pequeñita, súper linda. Y aparte, se puede mostrar así. O sea, lo pueden poner así sobre su escritorio. O por ejemplo, lo puedo poner ahora ahí en mi fondo y se va a ver súper bonito. En cambio, cuando quiero poner todo un álbum, pues es un poco más complicado de acomodar. Pero sí, eso fue todo lo que venía en el kit. ¡Ah! Y una última cosita. Esta es la photocard adicional que me vino como beneficio de preorden en la tienda que yo compro. Actualmente lo he comprado en K-Town4U. Obviamente no me patrocinan, ni me conocen. Pero bueno, les cuento porque a veces me preguntan por allí. Cuando conozca otra tienda que también sea confiable, igual ahí les voy a contar. Pero por ahora lo compro ahí internacionalmente y obviamente el costo es bastante caro. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Todo por Jisoo. Esta es la photocard de preorden. Y atrás viene así. Dice, mi Jisoo primer single álbum. Qué bonita photocard. Voy a juntar todas mis photocards, las voy a dejar ahí separadas. Oh, ok. Algo que les quería comentar es que a diferencia de los otros álbumes, aquí viene pues solamente una photocard. Pero vienen un montón de estas postcards así cuadraditas en vez del photobook obviamente. Entonces hay como que sus pros, sus contras o más que decirlo así. Creo que simplemente son versiones diferentes con contenido diferente. Entonces ya queda dentro de ustedes ver cuál es su versión favorita y cuál es la que a ustedes les gustaría comprar si es que pueden comprarla. Así que si quieren cuéntenme ahí en los comentarios qué tal les pareció esta versión. Les gusta más esta, les gustan más los otros álbumes que ya vimos en el video anterior. O tal vez alguna otra versión que todavía no he abierto. Cuéntenme por ahí y los voy a estar leyendo. No olviden suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo. Y espero verlos en un próximo video. Chao.